Ya fuimos a la Ciudad de México a dejar un oficio con los avalúos. ¿Ante quién? Ante la gobernación. Ante la presidencia. ¿Presidente? Sí, con copia, gobernación, nada más. Ahorita, señores, estamos en espera que nos contesten los oficios y esperemos y que ya podamos nosotros formar esa mesa de una posible negociación. Y si terminamos en buenos términos, señores, no tenemos por qué nosotros seguir en la caseta. Queremos que el gobierno nos escuche, se nos acerque para poder hacer un diálogo donde podemos resolver este problema que tenemos más de 15 años. Hemos tocado puertas, ya tenemos luchando desde entonces que se nos iba a pagar y absolutamente no hemos recibido nada.